Da comienzo el juicio contra Spiderman. La acusación está lista, su señoría. Ay, señor Burdock, tengo mucho miedo. Tranquilo, Peter, yo te defenderé. ¿La acusación? No, la defensa está lista. Eso no me inspira mucha confianza. Callate, Peter. Demostraré que Peter Parker mató a Misterio. Y traigo una prueba concluyente. Un testigo. ¿Una prueba o un testigo? 50-50. Bien, espero que venga desnudo. ¿Qué? Digo, digo, que pase el desgraciado. Señor Burdock, tengo miedo porque veo gente muerta. Pero señor fiscal, ¿esta no es la víctima? Es un holograma que prepara la víctima antes de morir. Pero entonces no es un testigo, es una prueba. Por eso, ambos conceptos se pisan un poco. En fin, vamos a ver qué dijo. Bueno, yo estaba luchando contra el elemental de aire cuando Spiderman se enfrentó a mí, me quitó las gafas y me disparó. ¿De qué gafas está hablando? Me las dio el señor Stark. Ya, ¿y él cómo las consiguió? Me las dio en un bar de forma voluntaria. Luego tomamos zumitos. ¿Y luego se volvió loco e intentó recuperarlas? Efectivamente, así fue. Un momento. Como puede ver, señoría, el caso está todo atado y bien atado. No hay ninguna duda. ¡Proméstame! Hay una duda muy importante respecto a esta prueba. Ya salió el listo. A ver, ¿cuál es ese duda? Si esto es un holograma, ¿por qué está respondiendo a nuestras preguntas? Um, ¿tecnología Stark? ¿Puedo oír los latidos de tu corazón? Oh, qué romántico. ¿Romántico? Sí, parece muy romántico. Que no, que no es eso. Esto no es un holograma. Esto es una persona de verdad. ¿Qué es esto? ¿Tienes alguna prueba de ello? Sí. ¡Oh! ¿Lo ven? Misterio está vivo. Spiderman no es un asesino. ¡Tú, maldito mentiroso! La culpa es del señor Stark, que me despidió. ¿Serás hijo de...? Orden, orden en la sala. Algo así, lleves a este preso a Arca. Pero si eso es de Batman. Te vas a ir calentito, pringao. Batman rojo. ¿Tar débil negro? Este tribunal ha alcanzado un veredicto. Declaro a Spiderman, mi superhéroe favorito. No, culpable. Muchísimas gracias, señor Murdock. De nada, Peter. Serán... Dos mil pavos. ¿Dos mil? ¿Y si le lavo el coche? No tengo coche. Ah, déjame pensarlo. Dijiste que ibas a encerrar a Spiderman. Y que luego me lo podría comer. Vale, me equivoqué. ¿Y ahora qué? Me voy a comer al buitre. ¡No, no, 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 no!